El IBEX 35 ha bajado este jueves un 0,12% hasta 9.186 puntos y continúa con el movimiento lateral y apático de las últimas jornadas. El selectivo no se decide atacar sus máximos anuales, aunque este jueves ha marcado un máximo anual intradía en 9.254 puntos. Uno de los valores más alcistas ha sido Banco Sabadell, que este viernes será protagonista ya que presentará su nuevo plan estratégico. Los valores que más han lastrado el comportamiento del selectivo español este jueves han sido Inditex y Telefónica.